Hola queridos amigos, hoy tenemos el privilegio de poder compartir ANN de acá, de St. Louis, Missouri, en los Estados Unidos. Estamos en la Conferencia General de la Iglesia Adventista del séptimo día y tengo el privilegio de tener a Denise. ¿Cómo está Pastor? Yo también tengo el privilegio de estar en este ANN con usted. Y como dijo el Pastor, estamos en la reunión más importante de la Iglesia Adventista, que es la asamblea que acontece cada cinco años. Pastor, este año está teniendo una novedad la conferencia que es el sistema híbrido, que es una conexión. Allí quería que nos explique más cómo funciona y si es segura esta participación de los delegados en otras partes del mundo. Bueno, el sistema híbrido es una realidad que no tenemos que cambiar más. Porque después de la pandemia, toda la gente se queda conectando por Zoom, por StreamYard, Whatsapp, todos estos sistemas de comunicaciones. Lo que pasa es que como iglesia tomamos todos los cuidados y precauciones posibles para tener una conexión segura, sin interferencia. Y con esto dar la posibilidad de que personas ayer puedan tener acceso a las reuniones, poder participar de las decisiones, poder votar. Entonces todo esto está siendo posible y es como un milagro. ¿Por qué? Con la pandemia se quedó difícil tener para algunas personas posibilidad de conseguir una visa para los Estados Unidos. También los custos de los pasajes, acomodación. Entonces se quedan ahí sus hogares, participan y tenemos toda la gente, todos los delegados representando las iglesias y los pastores en todo el mundo. Exactamente, Pastor. Y habló un poco acerca de la votación, que fue un tema que ya se tocó varias veces en ANN. Pero ¿cómo sería el proceso de la votación y cómo son elegidos los delegados? ¿Nos podría resumir allí un rápido? Sí, claro. La votación es electrónica. Sí. Mucha gente estaba con miedo de que utilizando este sistema pudiera haber ahí actividades deshonestas, cosas que podrían cambiar el resultado verdadero de las cosas. Una vez más por años, estamos testados para tener la seguridad de que el voto ha sido contado sí o no de forma correcta. Y después de mucho trabajo, muchas pruebas, tenemos ahí un resultado que todos están muy satisfechos. Porque la gente, mismo lejos, ellos pueden participar. Tenemos ahí la integración de los que están en vivo y aquellos que no pudieron venir. Exactamente, claro. ¿Y la tendencia es que en los próximos años se siga utilizando este sistema híbrido? Sí, por algunas razones. Primero, porque es más económico. Y segundo, porque cada vez estamos intentando tener más seguridad en este proceso. Ahora, el sistema híbrido no sustituye la conexión personal. Estar en vivo, poder participar y encontrar a las personas es una experiencia insubstituible. Pero administrativamente, y considerando los costos, tenemos que crear un balance entre hacerlo híbrido y hacerlo presencial. Y creo que ese es el futuro. Claro, Pastor. Muy bueno. Y ahora hablando más acerca del trabajo del Departamento de Comunicación para esta sesión. Hay personas trabajando desde varios países en diferentes partes del mundo. Pero hay una estructura montada en Filipinas. ¿Es verdad esto? Cuéntanos un poquito. Exactamente. En Filipinas tenemos como unas 70 personas que están ahí trabajando, produciendo contenido para las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Pero ellos no están solitos. Hay profesionales que también están trabajando en siete otros países, además de unos 40 que están trabajando acá. ¿Por qué todo esto? Porque no solamente estamos entregando información, más estamos creando una conexión con personas. Porque en el momento que hacemos un post, la gente empieza contestando, preguntando, y tenemos que responder. Entonces, es un proceso de comunicación completamente diferente. Y estamos intentando de todo para ajustar a nosotros y poder tener este nuevo tiempo adaptado para esta circunstancia. Exactamente. Y Pastor, quiero extenderle una felicitación porque va a estar como director a nivel mundial de comunicaciones, que es un área bastante importante y que se está utilizando mucho en estos tiempos para llegar a más personas. ¿Cuáles son las expectativas con respecto al área específica de comunicaciones para los próximos años? Bueno, nosotros tenemos un objetivo que es implementar online el entrenamiento mundial de comunicación. Se llama ACT, Adventist Communication Training. Cuando empezamos en 2010, teníamos nueve, teníamos diez objetivos. Implementamos nueve, solo nos resta implementar este aquí. Entonces, vamos a concentrar. ¿Por qué? Porque cuando una persona es elegida director de comunicación en la iglesia, necesita saber lo que va a hacer. Entonces, ese entrenamiento es para colocar toda la gente en la misma página. Entonces, con eso esperamos tener información para los líderes para que puedan hacer el mejor trabajo por las iglesias. Perfecto, Pastor. Entonces, estas fueron las preguntas que teníamos para usted. Nos encontramos en un próximo ANN, entonces. Perfecto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Igualmente. Antes建 gebe un festival. No. Bueno. Bueno.